Salida 11 de mayo con el estreno de Guti que se apunta al selecto club de los XR, señores. ¡Olé! Bueno, que estás contento con tu VXR y ahora que contento está. Míralo. Ahora vas en moto, ¿no? Ahora voy en moto de hombres. De hombres, ¿no? De hombres, no con los hierracos estos de aquí. Pero este es igual consumo, ¿no? Que asombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!